Hola, buenas, soy Mario, hoy en otro capítulo de Los Lunes Series F y Los TV, estoy acompañada de mi amiga, digo, de mi compañía Marina. Hola Marina, ¿qué tal? Hola, muy bien, aquí, encantado de acompañarte. Y hoy tenemos el placer de entrevistar a Eneko Sagardoy, que nos va a comentar un poquito de su carrera y de sus últimos proyectos, que tenemos muchísimas ganas de hablar con él, ¿qué tal? Felices fiestas. Qué bien, ¿qué tal? Buenos días, felices fiestas igualmente. Vale, pues mira, vamos a preguntarte unas cosillas, a ver qué nos contar para conocerte más y que la gente te conozca más también. Muy bien, muy bien. Vale, perfecto, pues mira, hola Eneko, Eneko ha hecho mucho teatro, mucho cine, mucha televisión, desde ahí está su currículum, pero sí que nos gustaría preguntarte además, porque siempre nos gusta preguntar a los invitados, ¿qué recuerdas de aquella primera vez que te pusiste delante de una cámara o del público de una manera profesional? Pues mira, de una manera profesional, aunque yo vengo del teatro, hice como antes de empezar, de hacer mi primer trabajo profesional, que fue en televisión realmente, hice como seis años de teatro, y me acuerdo de esa primera vez profesional, que fue en una serie diaria, que se llamaba Gwen Caller, aquí de la ETV, no entendía nada, no entendía ni cómo funcionaba, ni por qué había tantas cámaras a la vez, para qué servían, por qué iba todo tan rápido, no habíamos ensayado nada, me acuerdo de un descontrol, una sensación de descontrol, total, nada que ver con la sensación que tengo ahora cuando trabajo. Y bueno, hay un momento clave en tu carrera que sí que nos gustaría compartir, que nos comentaras ya con esa perspectiva, cuando ganaste el Goya, mejoraste la revelación de Handia, ¿qué recuerda de aquello y cómo te cambió la vida a partir de ahí? Porque, ojo... Pues, hombre, lo recuerdo, no fue hace tanto, pero parece que fue hace tanto, ¿no? Fue hace dos años, realmente, y pues bueno, durante estos dos años yo creo que lo he asimilado también, tengo un buenísimo recuerdo, ¿no? Y para mí, sin duda, pues Handia la película fue todo un hito para mí en mi vida personal, evidentemente, pero también para el cine vasco, ¿no? No sé, para mí fue un cambio muy grande, porque fue como ponerme en el mapa, ¿no? Y con una película que a mí personalmente me gusta mucho, además, y tengo muy buen recuerdo. Y ahora, habiendo pasado estos dos años, ¿no? Sí que siento un poco el significado o el efecto real que supuso para mí haber hecho esta película, lo primero, y luego, evidentemente, ganar los premios que ganamos, ¿no? Sí, todavía hoy en día es una película que tengo muy presente en mi día a día, siempre me la recuerdan, y espero que sea así durante muchos años, porque será buena señal, claro. Y bueno, antes de hablar de tus últimos proyectos, nos gustaría también que nos hablase de tu parte teatral, porque es muy importante, como has dicho, entonces, nos gustaría saber cómo se desenvuelve en eco encima de la tabla y qué es lo que más le gusta del teatro. Sí, sin duda, yo creo que es lo que más he hecho, sin ninguna duda, ¿no? No sé, es que el escenario, yo lo voy viviendo desde los 13 años, ¿no? Entonces, es, pues mira, exactamente la mitad de mi vida ahora mismo, y entonces, claro, a partir del año que viene voy a hacer más años haciendo teatro que no, qué gracia. No, entonces es un espacio que para mí es muy natural, muy seguro, desde el primer momento creo que he entendido muchas cosas del teatro, me siento muy a gusto. Y bueno, es verdad que los últimos años he hecho, diría que más cine que teatro y televisión que teatro, pero bueno, ahora mismo estoy estudiando un texto que es el de, no sé si habéis visto, La clausura del amor, de Pascal Rambert, que lo hicieron en la versión castellano, Bárbara Lenin y Isabel Lealde, y lo vamos a hacer en euskera, aquí en el Arriaga, y es un textazo que estoy estudiando todos los días, muchas horas, y tengo muchas ganas. Es que me lo paso muy bien, básicamente, me lo paso muy, muy bien en el teatro y nada, pues quiero seguir haciendo, claro. Y entonces, como proyectos teatrales, te veremos próximamente en esa obra, ¿no? Sí, mira, ahora mismo estamos de gira con Madre Coraje, Amak Uraya, en las dos versiones, producida por el Teatro Arriaga de Bilbao, dirigida por María Gorizelaya, y de teatro, lo próximo, sí, eso es, es Maita Sunarenichiera, la versión en euskera de La clausura del amor, que estrenaremos a finales de abril, en Bilbao también. Eso en teatro, sí. Bueno, y a ver si quitan las restricciones, a ver qué pasa con esto del COVID, jodido, abrir un teatro, ¿eh? Exacto, exacto. Es que, sí, o sea, hasta hace poco era, ya sabéis, aquí en la comunidad autónoma vasca era, los pueblos colindantes podían ir al teatro, ¿no? Solamente. Al principio dijeron que solamente los de la localidad, y todos nos llevamos las manos a la cabeza porque dijimos, pero ¿cómo vamos a llenar los teatros, entonces, no? Entonces, bueno, ahora ya que hay movilidad dentro de la provincia, pues bueno, ni tan mal, ni tan mal, pero... Menos mal. Ah, y esperemos, esperemos que se disuelvan un poco estas medidas, pero bueno, se disolverán cuando se tengan que disolver. Ah, no, a ver, no queda, no queda otra vez. Y bueno, llegamos al año 2020, que al final es un año que tú participas en dos proyectazos, uno Patria y otro, a ver si lo pronuncio bien, porque no sé el vasco que es, Ondaraoak, o algo así. Sí, perfecto, perfecto. Ya voy camino de aprender vasco ya. ¿Cómo ha sido desde tu perspectiva este año tan especial español? Porque al final creo que ha sido un cisma, o sea, un momento clave de nuestra historia de la televisión. O sea, es como el clima de hacer todas las cosas bien, ¿sabes? Desde tu perspectiva, ¿cómo ves esta evolución de la televisión española en serie? Hombre, lo que yo puedo decir es que he disfrutado mucho viendo series, ¿no? Y españolas, sin duda, ¿no? Están Patria, está Antidisturbios, está Veneno, pero hay otras mil también. A mí BotaJuan, por ejemplo, me... Bueno, soy un fan absoluto, ¿no? De vergüenza también, quiero decir, de series que no han sido estrenadas la primera temporada de este año, que llevan ya unas cuantas y que son también magníficas para mí. Son productos muy, muy distintos, además, ¿no? Tanto por su procedencia, que algunas vienen de plataformas, otras de canales más generalistas, digamos. Pero creo que es un muy buen síntoma, ¿no? De que, sí, pues hay buena salud. Hay buena salud, ¿qué quieres que te diga? Es que cuando disfrutas viendo algo, disfrutas viendo algo. La última española que he visto ha sido Antidisturbios y es que he alucinado, he alucinado. Es verdad que no cuenta mucho, no soy muy objetivo porque es muy amiga la protagonista, pero no, independientemente de eso, he flipado, he flipado. Y claro que sí, porque es que hay series muy buenas aquí, hay series muy buenas allí y estamos en la era de las series, ¿no? Que sigan haciéndolas y así tenemos trabajo todos. Claro. Y además, Patria, según la última, que al final son listas, que son muy subjetivas, pero ha dado como el salto del charco y se encuentran algunas listas de las mejores series de este año de críticos americanos. ¿Ya? Sí, 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 me pasaron el link de New Yorker, ¿no? Creo que era que metía en la lista a Veneno y a Patria. Y bueno, estoy viendo también un montón de recomendaciones también de actores y de gente muy famosa, ¿no? De Estados Unidos para con Veneno, por ejemplo. Pues qué ilusión, qué bien, ¿no? Que se esté moviendo tanto. Veneno todavía no me la he acabado, la tengo súper pendiente, pero es una serie que me emocionó ya. Los primeros dos capítulos yo ya llorando, ¿no? Entonces tengo muchas ganas de acabarla y a veces es como increíble, ¿no? Decir, hostia, ¿hasta dónde están llegando? En cuanto a cuánta gente y de dónde las está viendo. Y además, dentro, creo, no sé de tu opinión, hemos perdido un poco el complejo a luchar por ese mercado internacional. También es, como tú dices, Veneno y Patria son series con historias muy locales y fíjate cómo han llegado a tanto, ¿eh? Sí, es que yo casi no creo en historias locales porque es que siempre te va a resonar, ¿no? Quiero decir, y por otro lado... Uy, perdón, ¿me habéis ido? ¿Seguís ahí? Ahora va, sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Y por otro lado, sí, creo que, hombre, evidentemente, aparte de la calidad de las series también influye las plataformas en las que se están proyectando, ¿no? Que son plataformas mundiales. Entonces, eso ya te pone en un lugar que hasta ahora era impensable. Y, bueno, hablando de Patria, que es la adaptación de HBO España de la novela Fernando Aramburu, ¿cómo fue tu reacción al saber que iba a participar en esa obra que navega en el seno del conflicto vacuo? Pues, yo me acuerdo de una conversación que tuve con Eva Leida, que es una de las directoras de casting, y, joe, me dijo, hay una serie que ha llegado tal, y hemos pensado en ti para una cosa, ya te llamaremos. Entonces, yo corriendo me fui a leer el libro porque no lo tenía leído, ¿no? Y, evidentemente, pues, mucha emoción, ¿no? Aquí en el País Vasco, pues, suscitó mucho tipo de... Muchas críticas, muchas favorables, muchas también encontradas, ¿no? Entonces, era un libro, en definitiva, que se había hablado mucho de él aquí. Había generado mucho ruido. Yo no lo había leído todavía. Entonces, en cuanto me lo leí y leía a mi personaje, a Borca, sabía que iba a postular para ese personaje, hombre, me emocioné mucho porque dije, qué interesante, ¿no? Qué arco tan grande, no solo de mi personaje, sino de todos los personajes de la historia, tantos años, tantas vivencias que les cruzan a todos, pues, qué ganas de hacer esto. Y, finalmente, ya cuando se confirmó la participación, pues, mucha felicidad, un sentimiento también como de compromiso, porque es verdad que veníamos de un fenómeno literario, ¿no? Y la gente esperaba con ansias a ver qué hacen con el libro este que tanto me ha gustado, ¿no? Pero, bueno, creo que ha sido todo un éxito, o eso dice, por lo menos, la gente. Entonces, te has leído el libro y, desde tu perspectiva, ¿crees que habéis hecho una buena adaptación en la serie? Sí, yo creo que el libro es el libro y la serie es la serie. Tor Gabriolando decía, ¿no? Yo, si hubiera querido hacer exactamente el libro, pues, hubiera puesto a una persona leyendo el libro, ¿no? Y, no, lo que hemos hecho es patria en la serie. Hay cosas del libro, hay cosas que no, y hay imágenes. Y con las imágenes siempre cambia todo, ¿no? Entonces, tú decides qué enseñar, qué no enseñar, qué añadir. Y yo creo que sí, según lo que voy leyendo de la gente fan del libro, creo que se ha quedado muy contenta la gente. Entonces, pues, fenomenal. Y, claro, hablando antes del estreno, me supongo que tú estabas al tanto. ¿Cómo llegaron esas críticas primeras antes de estrenar la serie con el tema de los póster? ¿Cómo encajaste toda esa movida? ¿Os cuidaron bien en el HBO? ¿Cómo fue esa reacción tuya? Porque, al final... La polémica que hubo con el cartel... Nada, es que yo no me enteré casi. Yo estaba en Bilbao en otra cosa y me dijeron, oye, ha salido esto, hay una movida de la leche en Twitter... Nada, si esperábamos esto desde que empezamos a rodar. Quiero decir, sabíamos que iba a levantar mucho polvo, pero el polvo se va. Es que no pasa nada y hay que confiar en el producto y en el trabajo que hemos hecho, que es lo que va a perdurar y con lo que se tiene que quedar la gente. Evidentemente, el grito o los hashtags tienen mucha fuerza. Entonces, parece que... ¡Wow! ¡Joder! ¡Qué lo que están diciendo! Pero no pasa nada. Lo que perdura no es el grito. Lo que perdura es algo mucho más sólido, que es el trabajo. Aunque sea más silencioso. Entonces, nada, confiar en eso y ya está. Y que hoy en día nada es improvisado. Quiero decir, está todo muy pensado para que la gente vaya y la vea. Y la ha visto mucha gente. Así que es un objetivo cumplido. Y bueno, ya metiéndonos en la serie, interpretas a Gorka Garmendia, que es el hijo de Miri Niyosia. ¿Cuál es el mayor reto que te has enfrentado al interpretarlo? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Y aparte, ¿qué es lo que más te ha gustado de interpretar a este Gorka? Pues mira, lo que... El reto era, desde luego, hacer un personaje durante tantos años, ¿no? Para todos. Por otro lado, ahora, cuando veo la serie, me doy cuenta, y aprendo, evidentemente, de haber hecho la serie, de lo claro que hay que tener el mapa general cuando haces una serie. Cuando haces una película, para mí, por lo menos, es más sencillo. Fíjate que he hecho también personajes que transcurren durante muchos años de su vida. Pero en una serie tienes que tener muy claro, o creo, qué pasa en cada capítulo, pero también en cada capítulo qué labor desempeña tu personaje, ¿no? Porque por mucho que para ti sea lo más importante, porque lo estás preparando y lo estás dedicando mucho tiempo, evidentemente formas parte, una pequeña parte, de una gran cosa, ¿no? Entonces, para mí eso era lo más difícil. Era ubicarme en la serie y ubicarme, aparte de en la serie, en los capítulos, en la vida de mi personaje, ¿no? Entonces creo que es un poco la dificultad que tiene hacer una serie de ocho capítulos. Es que he hecho muy poca serie. La otra serie que he hecho, que había hecho hasta el momento, era Gwen Kallen, en el 2012. Ahora he hecho otra serie en el 2020, ¿no? Pero si no, yo no tenía experiencia en productos tan diseccionados, ¿no? Como es una serie con tantos saltos en el tiempo. Entonces, ese era el reto. Y luego con el personaje, pues, evidentemente mostrar y hacer creíble todas estas transformaciones vitales que padecen y disfrutan los personajes. Pero además tu personaje sí que se encuentra en una posición muy complicada, a mi parecer, dentro de esa familia. ¿Qué crees que es lo que menos comprende todo lo que está ocurriendo a su alrededor? Hombre, yo creo que Jorka no entiende... Bueno, mejor dicho, Jorka lo entiende todo. Sabe lo que está pasando. Por algo se despide de su hermano como se despide. No es emoción. No es una despedida normal, ¿no? Intuye lo que va a pasar y no le es nuevo ni ajeno de ninguna manera. Por lo tanto, yo creo, más que eso, es que tiene otros intereses muy, muy distintos, ¿no? Que eso puede ser la lectura, por ejemplo, en este caso la poesía. Entonces, él ve que tanto en el ámbito familiar como en el ámbito social, él no puede desarrollarse, no puede ser libre, ¿no? Entonces, casi instintivamente, yo creo, decide largarse. Evidentemente, el motor, el detonante, es el conflicto político que suscita mucha violencia a su alrededor y en el que se ve involucrado totalmente, ¿no? Por su hermano. Entonces, bueno, pues ese es el detonante por el que empieza, vamos a decir, a rehacer su vida o a vivir, por fin. Y bueno, Patriata trata de un tema muy complicado como el de ETA. Además, ciertamente, un poco tabú en la ficción todavía. Ahora parece que ya series como Patriata, La Lía Invisible, ETA, El Desafío, o El Desafío ETA. ¿Crees que de alguna manera, o sea, se ha abierto un poco la veda? ¿O son necesarios tipos de serie para llevar ese debate a la sociedad? ¿O por lo menos...? Cuando me preguntan esto, a mí me sale decir que debemos echar bien la vista atrás. Porque es que cuando me dicen, bueno, por fin se puede hablar de esto, digo, madre mía. Llevan muchos cineastas y muchas cineastas hablando de esto mucho tiempo, en años, en los que era muy difícil, pero muy, muy difícil, realmente difícil. Medem y Manuel Uribe, bueno, pero por mostrar dos nombres, ¿no? Quiero decir así que hayan podido... Pero hay muchísima gente que ha trabajado y ha contado estas historias desde ángulos muy distintos en épocas donde daba realmente miedo hablar de esto. Evidentemente, yo creo que la novedad, a lo mejor, o el logro, no es tanto que se trate este tema por fin en una serie, porque no es por fin, es que lo llevan tratando muchos años. Sino que, como sociedad, puede que a lo mejor estemos, evidentemente, ¿no? Más tranquilos, más asentados, aunque el dolor perdura y hay muchas vidas rotas aún. Creo que la diferencia es cómo estamos recibiendo, qué lugar le estamos dando a estas series, ¿no? Pero de ninguna manera me gustaría decir que es una novedad el tema, ¿no? Ha habido mucha gente que se ha arriesgado muchísimo, ya te digo, con discursos muy distintos, además, hablando de ETA y de todos estos años tan dolorosos. Desde luego, Patri ha tenido un focazo enorme, quiero decir, en cuanto a medios, en cuanto a... Pero es una más, es que es una más, de muchas de las que vienen y muchas que vendrán todavía, ¿no? Ya veréis cuántas películas se van a hacer sobre esto el mismo año que viene, ¿no? Entonces, bueno, creo que será sintomático de que hay ganas de hablar de esto y hay necesidad y intuyo que ayuda, de alguna manera, aunque sea en una medida pequeña, a curar y a ensanar y a dialogar, al menos. Entonces, ¿qué crees que puede aportar una serie como Patria a la sociedad actual? Y como has dicho antes, ¿crees entonces que puede curar algunas heridas que siguen en esta sociedad, no? Sí, hombre, curar es una palabra muy grande, ¿no? Pero, desde luego, lo que sí puede hacer es hacernos reflexionar más, sentarnos a hablar, poner sobre la mesa más cosas, ya te digo, que no son las cosas definitivas. Es que una serie no puede resumir tantos años tan complejos y con tanto sufrimiento, ¿no? Pero, bueno, es una voz más. La cámara la hemos puesto en un sitio, se puede poner en mil ángulos aún y se pondrá. Y yo creo que la mayor satisfacción o el mayor efecto que agradecería yo, que me gustaría más, sería el de poder entablar una conversación lo más tranquila posible, lo más dialogada posible, escuchando a gente diversa. Creo que eso es lo importante, ¿no? Y creo que, bueno, poco a poco estamos pudiendo alcanzar ese escenario más, bueno, con más sosiego, ¿no? Otra cosa es que se dice que cada actor de cada proyecto se lleva algo. Entonces, ¿qué es lo que te queda tú de la serie Patria? Es decir, ¿algo que te haya ayudado a aprender o a crecer como actor? Pues, me llevo muchísimo, para empezar, a mis compañeros, ¿no? Yo trabajar con Elena Irureta, por ejemplo, era un sueño absoluto, pero con todos, con todos, con Anne también, evidentemente. Aparte de los compañeros, me llevo esto que os decía, de, bueno, pues he aprendido, creo que he aprendido, las cosas que hay que tener en cuenta cuando te enfrentas a una serie, ¿no? Como actor. Y también creo que he aprendido que es importante saber estar en una segunda fila, ¿no? Quiero decir, el personaje de Gorka, ¿no? Como es una serie muy coral. Entonces, es verdad que, afortunadamente, yo los últimos proyectos que había hecho eran bastante protagónicos, ¿no? Y he aprendido, y al ver luego la serie también, me doy cuenta de que, al igual que es muy importante saber llevar sobre ti una película, ¿no? Una historia, es muy difícil y es muy importante saber estar en un segundo plano y servir a la historia, ¿no? Evidentemente, pues el personaje de Gorka va y viene en la serie, y eso es muy difícil, porque dices, el público se acordará, es tan importante esto que me está pasando, pero sí, el capítulo no está hablando de esto, no está hablando de esto otro. Entonces, intentar desmenuzar un poco la serie en eso, y tu personaje, y tu participación, y dar realmente la importancia que tiene, y acertar con las teclas, es muy difícil. Y bueno, creo que en eso he aprendido, ¿no? Que es importante también medir, dosificar, y ubicarte dentro de una serie con tu personaje. Y bueno, para terminar con Patria, hace poco se conocieron las nominaciones a los Premios Feroz, entonces, ¿cómo de ilusionante es tu nominación a estos premios? Joder, yo flipé, ¿qué quieres que te diga? Evidentemente sabíamos que había opciones, ¿no? Pues claro. Pero, ya te digo, con las series que se han hecho este año, además, decía, vamos, esto va a estar imposible. Entonces, muchísima ilusión, y más todavía casi estar con Miquel Lascuray, ¿no? Con Josian en Patria, que es un gran amigo, con el que he hecho teatro, y vamos, al que quiero un montón. Entonces, pero vamos, todos los nominados, quiero decir, Patrick Criado, que es uno de los mejores, y no es el mejor actor de nuestra generación, a mí me encanta. Willy Toledo, que me alegró un montón de que le hayan dejado casi volver, ¿no? En un sitio de más que en Netflix, ¿no? Con esa visibilidad. Y sobre todo porque es un actor tan bueno, es tan bueno, que me alegró un montón. Y Manolo Solo, que soy fan, soy fan de 30 monedas, es que, vamos, feliz de estar ahí. Feliz, feliz, muy contento. Y luego todas las nominaciones que nos hemos grabado con Patria, ¿no? Que estamos casi todos, pero bueno, es como si estuviéramos todos. Y bueno, ahora voy a hablar de unos proyectos que además vi hace poco la serie, porque son estas cosas que, joyas que te encuentras, que no sabes que existen, porque al final te pillas lejos. Vamos a hablar de Ondar Aowak, de una miniserie de ETV. Háblanos un poquito de ella, así brevemente, a nivel general, para que la gente conozca qué es esa serie. Qué ilusión que la hayas visto, de verdad te digo, qué bien. Bueno, Ondar Aowak es una miniserie de cuatro capítulos, producida por Chinchua Films para ETV, dirigida por Condor Mandoz, su primera serie. Que Ondar Aowak, bueno, la protagonizamos Nahor Aramburu y yo, y trata de ella, del personaje de Nerea, que llega a un pueblo pequeño costero de Vizcaya, que es Ondar Aowak, aunque no se diga exactamente el nombre, donde ha desaparecido un hombre. Entonces le atiende, le orienta el policía local, que soy yo, y entre los dos van a tener que descubrir qué ha pasado. Pero más allá de un thriller, que parece bastante clásico y bastante básico, es una serie que habla mucho sobre la desaparición, sobre las diferentes maneras de desaparecer que tenemos en la vida. Y creo también que estéticamente es una apuesta muy especial, que para haberla hecho con el presupuesto que se ha hecho, que alucinaríais, y con el tiempo que hemos tenido, hemos rodado la serie en cuatro semanas, cuatro capítulos. Esto para los que sabemos un poco es una locura, para haceros una idea, los ocho capítulos de Patria los rodamos en cinco meses. Madre mía. Es una locura, ¿no? Es una locura, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, pues esta es básicamente así, a rasgos generales, lo que es Aundar Aowak. La podéis ver en la web de eitv.eus. Ahí la tenéis gratuita y con subtítulos en castellano. Además, bueno, hablando un poco más a fondo de ella, ¿interpretas a Alex, que es el policía local? Hablarnos un poquito de tu personaje. Pues Alex es un chico joven que fue... Él no es de Undarba, pero fue ya desde joven a trabajar con Muertzaña al pueblo y es un policía que está muy, muy integrado en el pueblo, ¿no? Es por lo que a Nerea le va a interesar entablar lazos con él porque él es el que conoce realmente cómo funcionan las cosas, y más en un pueblo pequeño, ¿no? Como este. Cómo funciona el puerto, cómo funcionan los pescadores, cómo funciona la cofradía, todos los negocios ocultos que trae consigo el... Bueno, la pesca, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, es un personaje, yo creo que muy amable, muy práctico, muy ambicioso en su trabajo y, bueno, con un pasado también que, bueno, se dejará entrever en la serie, evidentemente. Muy interesante, pero a mí me ha gustado mucho. Yo no me creía. Al principio, cuando me dijeron es para hacer derzaña de policía, ¿quién me va a creer? Por favor. Y además allí, ¿no? En Euskal Herria, que me conocen más. Venga, hombre. Pero no, pero el director fue mi listo, Coldo Almandor, que nos quitó los uniformes, estableció también un lenguaje, una estética audiovisual muy, muy característica que ya, evidentemente, te distanciaba de todo lo realista que pueda ser a lo mejor en el imaginario nuestro, no los policías aquí. Y creo que eso ayuda para un poco deslocalizar, aunque esté muy localizado, al mismo tiempo creo que deslocaliza mucho la historia, ¿no? Entonces, fue muy divertido. Y luego trabajar con Nagora Eramburu, que es la mejor, la mejor actriz que tenemos aquí. Yo soy un absoluto fan y me siento tan contento de haber trabajado con ella. Es buenísima. Nagora es buenísima. Sí, que además que te iba a preguntar sobre que hacéis una pareja muy buena en la serie, ¿qué te ha aportado ella? Joder, es que es increíble. Para empezar, claro, la rodamos tan, tan rápido, en cuatro semanas, cuatro capítulos, y ella estaba prácticamente en todas las secuencias, ¿no? Entonces, lo que hacíamos, tuvimos la suerte de hospedarnos en un mismo hotel todo el mes, el director, ella y yo. Entonces, lo que hacíamos eran las jornadas, evidentemente, como sabéis, eran de once horas, como siempre, pero hacíamos desayunar y después de desayunar hablábamos mucho de lo que íbamos a rodar ese día y desmenuzábamos, sintetizábamos mucho, modificábamos los diálogos, hacíamos pequeños ensayos, pero sobre todo hablábamos mucho de las escenas y de las intenciones ocultas de los personajes, de qué era lo importante en cada secuencia. Claro, yo venía un poco con la práctica de patria también, entonces ha sido como reafirmar ese trabajo tan minucioso que hay que hacer no solamente con tu personaje sino con la escena, ver qué cuenta la escena, vale, entonces a partir de ahí cuál es la función de mi personaje. Entonces, esas horas previas a empezar a rodar nos aligeraron mucha carga a la hora de luego estar en rodaje y ya haberlo hablado, nos mirábamos y decíamos, vale, era esto, ¿no? Entonces ha sido muy fácil y luego que nos hemos reído mucho y bueno, ha habido muy buen ambiente para haberlo rodado tan rápido y en mitad de una pandemia. Bueno, la serie Ondara Oak tiene muchas influencias pero sobre todo bebe del Nordic Noir. ¿Qué toque especial le aporta este género a esta serie? Hombre, yo creo que el director habla de Basque Noir, ¿no? por ejemplo, yo no sé muy bien lo que es, pero desde luego pues esta estética tan fría, ¿no? Que nos puede recordar por ejemplo a Broadchurch o a otras series nórdicas del género, hombre, yo creo que aporta ese punto fantástico, ¿no? Porque dices, evidentemente esos colores, esa estética no es la realista, Digamos, en Ondar no encuentras esto, pero al mismo tiempo es muy curioso porque es que Ondarro es que me forzando al pueblo es increíble cómo es el pueblo, es muy cinematográfico, muy, muy cinematográfico y creo que para un thriller, para una serie tan negra viene muy bien. Hablando del Basque Noir, pues el director menciona siempre pues este paisaje tan extraño, ¿no? que dices, ahí va, qué euskera hablan, porque en Ondarro no sé si sabéis además hablan una euskera muy concreto, ¿no? Que muchas veces pues es catalogado como ininteligible, que para nada, pero sí que es verdad que es muy especial, pero de repente, claro, te encuentras con barcos pesqueros, con familias con mucho dinero dentro del pueblo, pero te encuentras también con inmigrantes de procedencia senegalesa, por ejemplo, que son parte del pueblo, que hablan euskera, que trabajan en el puerto y esto es la realidad, ¿no? Entonces, pues bueno, son elementos del Noir Vasco, ¿no? De alguna manera de los que se vale la serie para crear esta atmósfera tan concreta y tan especial. ¿Y qué riqueza cultural y audiovisual crees que aporta que las televisiones autonómicas entren en el mercado audiovisual? Creo que es, o sea, me encanta esta pregunta porque es que es tan, 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 tan importante por un lado porque las autonómicas son las que más cerca están de las comunidades más pequeñas, digamos, ¿no? De las culturas más minorizadas, por lo tanto, o ETV produce series en euskera o visto lo visto no las va a producir nadie. O ETV3 produce series en catalán o no las va a producir nadie. Aparte de, o TVG, ¿no? Aparte de la función para reforzar y para preservar el idioma, evidentemente son transmisores de culturas locales, ¿no? No por eso pequeñas, sino locales, que a lo mejor series más centralistas pues se diluirían, ¿no? Por otro lado, me encantaría que series de envergadura nacionales, que las plataformas empezaran a apostar por hacer series también en estos idiomas. ¿Qué pasa? ¿No estamos tan globalizados? ¿No nos ven tanto en Inglaterra o en Polonia? Pues hagámoslas en euskera, hagámoslas en catalán, en gallego. ¿Qué pasa? ¿No? Entonces, mientras que eso ocurra, pues creo que las autonómicas son sustanciales. Pero bueno, yo confío en que se vayan a hacer muchas coproducciones de productoras de aquí, de allí, con plataformas grandes, cada vez más y ganemos todos en pluralidad y evidentemente sigamos teniendo series en castellano, pero también en euskera, en catalán y no solamente para series que hagamos en cuatro semanas, ¿no? Sino que podamos trabajar todos en mejores condiciones, pero para eso pues hace falta dinero. Hace falta dinero. Entonces, bueno, vendrán, vendrán, pero mientras tanto muy orgulloso de poder hacer series tan gordas como Patria, pero también de presupuesto mucho menor, pero no por eso de peor calidad de ninguna manera, como puede ser un Darga o Bac, ¿no? Entonces, que vivan, que vivan las televisiones autonómicas, sin duda. Bueno, esperemos que la serie esta, que para mí merece mucho la pena, creo que está muy, muy bien, navegue en otro sitio, Netflix, Netflix, que te compre la serie, que la distribuya en otros lados, porque yo creo que merece la pena. Ojalá, ojalá. Pero para terminar, siempre nos gusta preguntar un poco, que nos recomiendes, o nos has dicho muchas ya, pero que nos recomiendas y brevemente una serie, un par de series que te has enganzado últimamente, para que la gente vea la entrevista, pues... Venga, pues la última que he acabado, porque me cuesta mucho acabar, es Adult Material, que está en Filming y en HBO, que puse en Instagram, está en Filming y me escribieron de HBO, bueno, en HBO también. Vale, 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 vale. Así que la tenéis en estas dos plataformas, trata de una chica que trabaja en la industria del porno, una actriz porno, que bueno, iremos descubriendo la violencia que ejerce todo este mundo, ¿no? Tan machista, tan patriarcal, como muchos otros, pero escuchando siempre la voz de esta actriz, que habla en primera persona, habla con mucha fuerza, con mucha disidencia, con mucha autocrítica, mucho humor, para entender qué es lo que pasa en esos mundos también, para entender hasta qué punto nos educan esos mundos y para entender también o para reflexionar de dónde viene, ¿no? Todo este mundo también. Muy, muy interesante. Yo me he reído mucho además, aunque parezca mentira. Ahora es una serie súper asfixiante. Son cuatro capítulos os la recomiendo mogollón. De Filmin, bueno, otra serie que me encanta es The Virtues, que ya lleva como, creo que un año o dos años colgada ya en Filmin, que es increíble. Increíble. Es una serie también muy pequeña, creo que tiene cinco capítulos, ¿no? Creo que son. Bueno, sobre un hombre que viene muy traumatizado por unos abusos cuando era pequeño y bueno, pues es una búsqueda y una lucha intentando descubrir qué es lo que fue, qué pasó, qué es lo que se ha perdido en la vida para poder agarrarse otra vez a ella. Increíble, no sé si la habéis visto, pero increíble. Y os recomiendo a Ondara, que la veáis. Esa la tiene que ver segura. Me hace mucha ilusión que la hayáis visto, de verdad. Sí, sí, yo la vi hace poco, además hace una semana y por ahí la vi y me encantó. Qué guay, qué guay. Pues la tenéis ahí, son cuatro capítulos y son gratuitos, además, es que quiero decir, no hay excusas. No hay excusas, efectivamente, pues Eneco, ha sido un placer, placer hablar contigo desde por lo menos por mi parte. Muchísimas gracias por darnos este hueco. Qué bien, qué bien, igualmente, está muy a gusto. Que te vaya bien y que nos veamos en otra entrevista, a otra serie y otros proyectos que tengas, que seguro que nos vamos a ver muchas veces. Ojalá, ojalá. Bueno, pues nos despedimos en otro capítulo con mi compañera Marina y Eneco hasta el siguiente. Adiós. 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 Adiós, adiós. Bye. Adiós. 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 Adiós.